Un colapso fiscal sería la aparente causa por la que se ha demorado la entrega de los dineros a los desplazados por parte de familias en acción. Por ese motivo estuve en la ciudad un grupo de funcionarios de la Presidencia de la República y del programa Acción Social. ...existencias en los pagos de sus subsidios. El colapso fiscal del gobierno central podría ser una de las causas para que los pagos no se estén realizando de forma normal a esta comunidad. ...que depende de esos dineros para su subsistencia. La realidad es que en este momento el sistema colapsó en el sistema de que los giros están muy por debajo de los compromisos que hay con la posición desplazada. En otros términos, en este momento no hay recursos para hacerle ese cubrimiento en eso. El funcionario dijo que la reunión realizada hoy se hizo el anuncio que el gobierno central hará una priorización para el pago de los dineros a esta población. Colazar fiscalmente, porque el Estado no tiene esos recursos. Porque en este momento hay muchas prioridades en el Estado, entonces se van a priorizar esos pagos. Pero no quiere decir que no se les van a pagar, se van a priorizar esos respectivos pagos. Mañana habrá un pronunciamiento por parte de los funcionarios de la Agencia Presidencial para la Acción Social, con el fin de conocer las conclusiones a las que se llegarán después de realizarse una nueva reunión en el Centro Administrativo Distrital.